Para la próxima semana, tenemos empresas de renombre con dividendos tales como ApaCorp, tienes hasta el lunes 21 de octubre para completar tus compras, paga un dividendo de 25 centavos por acción, pagadero el 22 de noviembre. Clorox, tienes hasta el 22 de octubre para completar tus compras, paga un dividendo de 1 dólar y 22 centavos, pagadero el 7 de noviembre. Dell Technologies, tienes hasta el 21 de octubre para completar tus compras, paga un dividendo de 45 centavos, pagadero el 1 de noviembre. Krispy Kreme, tienes hasta el 22 de octubre para completar tus compras, paga un dividendo de 4 centavos, pagadero el 6 de noviembre. Y Lows Companies, tienes hasta el 22 de octubre para completar tus compras, paga un dividendo de 1 dólar y 14 centavos por acción, pagadero el 6 de noviembre. Todos los lunes te traemos las empresas que están por pagar dividendos para que inviertas en confianza. Para más información sobre dividendos e inversiones, te esperamos en nuestro canal de YouTube.